Inténtalo Inténtalo, busca otras caricias, otro labio si eso es lo que quieres Inténtalo, ya no me hagas más sufrir, con tu actitud me hiere Inténtalo, busca otras caricias, otro labio si eso es lo que quieres Inténtalo, ya no me hagas más sufrir, con tu actitud me hiere Cuálvate el límite de mi paciencia, si yo te di toda mi adolescencia Si quieres compararme con otra, pues hazlo, no lo pienses más Te dividís y muestro mi locura, ahora me botas como una basura Si quieres compararme con otra, anda, inténtalo ya Si quieres lo come Chiquillo Inténtalo, busca otras caricias, otro labio si eso es lo que quieres Inténtalo, ya no me hagas más sufrir, con tu actitud me hiere Cuálvate el límite de mi paciencia, si yo te di toda mi adolescencia Si quieres compararme con otra, pues hazlo, no lo pienses más Te dividís y muestro mi locura, ahora me botas como una basura Si quieres compararme con otra, pues anda, inténtalo ya Yepa, 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 yepa Así, así, así Yepa, yepa, yepa Yepa, yepa, yepa No, no lo pienses más Te dividís y muestro mi locura, ahora me botas como una basura Si quieres compararme con otra, anda, inténtalo ya Inténtalo Yepa Yepa Y — Y — ¡Ye — Y — Y — Gracias por ver el video.